Yo entré a Voltaje siendo un simple biólogo, divulgador, científico y salí convertido en un artista certificado y aprobado por una manilla que porté durante cinco días, o por lo menos lo fui durante cinco días. Entonces, principalmente para mí, como decía Juan, Voltaje fue un laboratorio en la que me transformé en ese artista y en el que pude experimentar y aprender sobre el camino que he estado desarrollando y para dónde voy. Yo soy divulgador científico, estudio biología y llevo varios años haciendo historia natural. Los últimos años trabajé en un museo de ciencias y desde que entré al museo empecé a sentir que al museo de ciencias le falta un poco más de experiencia estética y como de darle más espacio a los sentimientos, a las emociones, a la intuición. Entonces, empecé a pensar que sería chévere desarrollar una especie de museo híbrido en el que confluya la ciencia y el arte contemporáneo, sin realmente entender muy bien qué significaba esto del arte contemporáneo. Entonces, yo entré a Voltaje con una idea de hacer una película, a Voltaje no, a la maestría de artes plásticas, electrónicas y el tiempo, pensando hacer una película de divulgación científica, pero pues con un sentido un poco más artístico. Y ahí fue donde la pandemia dio un vuelco total al proyecto, porque esta película requería que yo saliera de Bogotá y eso ya no fue posible. Entonces, empecé a buscar otras alternativas y también fui entendiendo mejor de qué iba la maestría, empecé a ver los proyectos que desarrollaban los compañeros. Y desde hace mucho tiempo había visto una investigación de un biólogo, como Jorge Molina, a la universidad aquí de los Andes, que ha hecho un trabajo con peces eléctricos del Amazonas y que hizo registros de las descargas eléctricas de estos peces y hacía una traducción de estos impulsos eléctricos a sonido. Y me pareció fascinante porque era de alguna manera poder percibir un sistema de comunicación que los humanos no podemos percibir. Nosotros podemos percibir de una anguila eléctrica un corrientazo, pero no podemos percibir cómo utiliza todos estos impulsos para poderse comunicar entre ellos, para buscar comida y que hay muchos otros peces eléctricos en el Amazonas. De hecho, Colombia es el país con mayor diversidad de peces eléctricos en el mundo y eso fue ya hace como unos cuatro años. Y a mí esa investigación me quedó sonando y cuando lo vi yo pensé sería muy bacano llamar a un DJ y poder hacer una especie de sinfonía de los peces eléctricos. Entonces ya después cuando entré a Mappet y cuando empecé a hacer estos cambios a raíz en gran parte de la pandemia dije pues voy a retomar este tema de los peces eléctricos y bueno, terminé desarrollando esta instalación que está hecha en gran mayoría con las latas de leche de mi hijo que ahorita tiene un año, que también nació y entré a la maestría siendo un simple mortal y ahora soy un papá. Entonces ha sido un proceso de transformaciones y pues fue también echar mano de lo que tenía en la casa. Entonces fueron las latas de leche de mi bebé y pues un arco que tenía del Amazonas y me gustaba siempre, había hecho como unas cosas artesanales hace muchos años mezclando madera y metal y terminé haciendo esta instalación que también se completó gracias a la asesoría de Carmen y de Valentina que también como que le pudieron, me ayudaron para dar una dimensión espacial a la pieza y también a ayudar a pensar cómo sería el tema de la iluminación. Yo estaba corriendo con el desarrollo laboral, no había tenido ni siquiera tiempo de pensar en cómo se iba a iluminar y el hecho de que el cuarto también fuera negro pues no fue algo que viniera de mí sino del trabajo curatorial de Carmen y Valentina. Entonces ha sido un proceso de aprendizaje total y un laboratorio, estar en voltaje fue una cosa increíble y el primer día y medio estuve viendo cómo eran las reacciones de las personas frente a la obra y después de esto empezó el viernes, el sábado en la tarde decidí que pues yo veía que la gente entraba al cuarto y pues realmente no comprendía, no hacían los gestos hay unas señoras que decían estos muchachos qué piensan y decidí pues empezar a hacer lo que venía haciendo yo siempre que era la divulgación porque a mí me frustró esos días como ver que no entendían de qué iba y la gente pues no interactuaba con el código QR y entonces también viendo la explicación que hizo una de las chicas mediadoras de los voluntarios de voltaje vi que cuando explicaba la transformación de la gente era tremenda entonces dije no, yo me voy a parquear acá y iba a explicar de qué trata la obra y les empecé a echar el carretazo de que la obra lo que hacía era hacer una traducción de los impulsos eléctricos de pez del Amazonas al sonido y también me di cuenta que la pieza podía ser interactiva entonces claro, todo se entra como que yo no puedo tocar la pieza de arte y les decía no, toquen todo lo que quieran si quieren desarmen el imán colóquenlo en los oídos, sobre todo con los niños eso fue hermoso y la cosa se volvió interactiva y se empezó a generar una dinámica con el público que fue muy bello entonces yo tratando de resolver esta pregunta de cómo hacer ese irio entre un museo de historia natural y de un arte contemporáneo me doy cuenta que quizás uno de los elementos muy importantes que habría que traer del museo de historia natural es la meditación que puede ser explicándole a las personas o con otras alternativas que tengo que seguir explorando pero fue algo muy interesante algo que no me esperaba yo pensé que esta obra le iba a presentar al finalizar la maestría y realmente fue una oportunidad grandiosa poder estar en voltaje y hacer esta experimentación en este laboratorio maravilloso muchas gracias por la invitación gracias Camilo gracias Camilo bueno, ¿qué pasó David? hay, bueno, pues hay más fotos gracias Camilo